Fui tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Mi alma, mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus afectos, tus caricias Quiero huir, quiero llorar Quedar con ti, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Disvolver la vista atrás Y despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro calmará mi ser Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Y que sin ti no valgo nada Fui tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Sin ti Mi alma, mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus afectos, tus caricias Mientras otro ocupa mi lugar Mientras otro ocupa mi lugar Otro calmará mi ser Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Ay, que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro ocupa mi lugar Otro calmará mi ser Otro calmará mi ser Es difícil comprender Aceptar que ayer te tomé entre mis manos Y ahora eres mi hermano Otro calmará mi ser Otro calmará mi ser